¡Suscríbete al canal! 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 salimos de acá. Bueno, la gente hoy como que se guardó temprano. Yo sé que hoy es feriado porque miren, no hay nada, no hay nadie, no hay gente, todo está muy vacío, ni siquiera hay carros. Pero bueno, ya vamos a casita, hace un frío horrible. He hecho guardar la bufanda en el bolso porque obviamente en el centro comercial de calefacción me la tengo que sacar para volver a poner porque estoy, ¿qué? Hace frío. Pero bueno, ahorita también me voy a montar en el metro y seguramente, bueno, yo siempre le digo metro, pero es tren. Ay, bueno, seguramente ahí vamos a estar más calientitos, así que bueno, vamos en camino. Una persona. Y bueno, chicuelos, esta que está aquí se está quedando dormida, la verdad es que tengo ya demasiado sueño y ya estoy camino a casita, así que voy a aprovechar para despedirme de una vez. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No te voy a sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas. Bye.